Tienes 45.000 dólares para gastar en un coche nuevo. ¿Qué vas a elegir? ¿Un hermoso y exótico Aston Martin o... ¿qué es esto? ¿Un Siena? Era una broma. Esto no es un Siena, es un Honda Odyssey Turin Elite. Y como mi Aston Martin cuesta 45.000 dólares. Así que hoy vamos a ver cuál es la mejor forma de gastar 45 de los grandes con una importante serie de pruebas. El Honda Elite Turin Odyssey tiene una aspiradora. El Aston Martin V8 Vantage también tiene aspiradora gratis. El Elite Odyssey Honda Turin tiene un revolutor de DVD en el asiento trasero con conexión inalámbrica para los auriculares. Tiene puertas eléctricas corredizas. Tiene un indicador de puntos ciegos. Un sistema de audio de 12 altavoces premium. Un sistema de advertencia de colisión frontal. Una guantera muy guay. El Aston también tiene tecnología. Por ejemplo, hay un botón para abrir la guantera. El Honda Elite Turin Odyssey puede llevar a 8 humanos. El Aston Martin tiene capacidad para 8, lo cual es bastante útil si lo que quieres es llevar a tu oso hormiguero bastante cómodo. Así que crees que el ganador va a ser el Turin Honda Elite Odyssey, ¿no? Espera un momento. Espera un momento. El Aston Martin tiene un hermoso diseño que te asegura su notoriedad en cualquier sitio donde vayas. Una parte trasera perfectamente proporcionada, es hermoso, tiene clase, un perfil general maravilloso y perfecto y bellamente elaborado. El Odyssey parece un huevo. Un huevo con una línea rosa en la ventana trasera. Como puedes imaginar, la experiencia de conducción es tremendamente diferente en ambos coches. Permíteme que te lo enseñe. ¿Se van a callar esos niños o qué pasa? ¡Que os calléis! ¡Estamos llegando ya! Niños, ¿a que doy media vuelta y os quedáis sin ver Cabo Cañaveral? ¡Se acabó! ¡Nos vamos de aquí! Y así hemos llegado a una conclusión importante. Mi Aston Martin y el Honda Turin Odyssey no es el mismo vehículo. Mi Aston Martin y el Honda Turin Odyssey no es el mismo vehículo.